Bueno, pues sabéis que últimamente estoy teniendo algunos problemas con la capturadora y hoy lo he tenido No se me ha grabado el audio bueno, por así decirlo, del vídeo Pero sí que he conseguido rescatar el audio de la cámara, ¿vale? Así que habrá partes en las que se escuche bien, otras en las que se escuche mal Y bueno, pues es lo que he podido traer, he perdido el audio bueno, como digo Y bueno, pues espero que lo entendáis y que os guste el vídeo, que ha sido bastante bueno Nada más ¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Verde Hojas Random Lock Y lo primero de todo es que estaréis viendo que he actualizado el layout, ¿vale? Hay algunos cambios interesantes, ¿no? Como el de José Ángel, por ejemplo Que veis aquí que es un Explode Pero todavía no lo es, ¿vale? Todavía es un Loadred, pero he estado leveleando un poco, ¿vale? A Cerviño Aquí lo veis que es un Grimer, está a punto de evolucionar, ¿vale? Y no me había dado cuenta de que estaba José Ángel a punto de subir a nivel 40 Ya sabéis que evoluciona Explode a ese nivel Y bueno, aquí están los demás también, todos a nivel 39 Menos Cerviño, que están 37 Y lo que vamos a hacer, pues, en lo primero de todo vamos a ir aquí Que es donde he estado leveleando Y vamos a evolucionar a los dos, ¿vale? A ver, Cerviño no es que sea un Pokémon muy bueno Pero espero que con la evolución cambie A ver, que sé que se nos ha dado mucha experiencia, ¿vale? Este sí debería darla Y va a evolucionar Cerviño a Mook, ¿vale? Y ahí lo tenéis Aquí lo tenéis Cerviño está evolucionando Vamos a tener ya un Mook en el equipo Que es un pedazo de Pokémon Y vamos a ver cómo aumenta las estadísticas, ¿vale? Este Grimer no es demasiado bueno Pero a ver si con el Mook ahora aumenta bastante las estadísticas Sobre todo en ataque, ¿no? Y mejora esto algo A ver, vamos a ver, vamos a ver qué ha cambiado aquí Espero que haya cambiado algo 97 en ataque 119 en defensa especial Vale, esto ha mejorado muchísimo Ha mejorado muchísimo, ¿eh? Ha mejorado muchísimo Esto ya es un Pokémon en condiciones, ¿vale? Esto ya es un Pokémon en condiciones Por eso quería evolucionarlo Y viendo ya esta evolución, pues Cuidado Es que, cuidado, ¿vale? Se convierte en un Pokémon que puede ser clave en el equipo, ¿eh? Vale, pues, perfecto Me parece muy bien Defensa física tiene muy Poker, eso sí Y ahora Con la otra Vamos a evolucionar José Ángel, a ver Me trago Me apoya el río Y este Kikago Sube nivel 40 Y también va a evolucionar Anda, qué bien empezamos el episodio Empezamos muy bien El episodio con dos evoluciones Espero que no muera ninguno de los dos hoy Y ahí lo tenemos José Ángel que está evolucionando Vamos a conseguir que nuestro Pokémon inicial Llegue a su forma final, ¿vale? Lo cogimos como un Wismore A nivel 5 Y ahora nivel 40 Evoluciona Explode Su forma final Ahí lo tenemos Tenemos ya un Explode Intenta aprender Cuidado Madre mía Madre mía ¿Qué? ¿Qué ataque, por favor? Voy a quitarle el doble filo, ¿vale? Porque no me gusta doble Tiene mucha diferencia Pero eso de que te hieras No me gusta Es peligroso Es peligroso Cuchillada que tiene Tiene un alto porcentaje En críticos Y... A ver Voy a durar un momento Y vamos a ver las estadísticas De José Ángel Porque no lo sé Pero han aumentado ¿Cuánto ni el qué? ¿No? ¡Uh! 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 Muy defensivo, ¿eh? Muy defensivo Y muy rápido Pero muy bajo ataque El ataque se ha quedado Bastante bajo 61 ¡Uf! No sé yo cómo va a ser eso No sé yo si va a ser demasiado bueno eso Pero... Pero ahí está Es lo que toca, ¿vale? 61 de ataque Bueno Un poco muy defensivo Nos ha salido defensivo ¿Vale? Bastante defensivo este... Este Explode A ver qué habilidad tiene Pentosas Fija el cuerpo con firmeza No sé qué es eso Y... Explode tiene el lodo líquido Al verterlo hiere No sé qué es Eh... ¿Deberíamos mirar? No Nada, nada, nada Nada, ya hemos mirado todo lo que teníamos que mirar Y lo que vamos a hacer Ya deis ayer Es ir a la zona safari Porque no se van a hacer cosas En esta zona safari También voy a intentar capturar un Pokémon más Y una de las cosas que he hecho Veis que estoy Muy pegado de pasta, ¿vale? Eh... Voy a enseñaros un momento Que es porque he estado capturando Pokémon, ¿vale? Veis que ya tengo 47 Atrapados Eh... Cuando lleguemos a 50 ¿Vale? Cuando lleguemos a 50 Nos van a dar el repartir experiencia Por eso he estado capturando Pokémon Eh... Fuera de cámara, ¿vale? Aquí veis que he capturado muchísimos Pokémon fuera de cámara Y... No, no No voy a utilizar Creo que sería necesario Capturar Para... Eh... Conseguir el repartir experiencia Que es algo importante, vaya Así que... Nada Vamos a ir Eh... Por aquí puedo Vale Vamos a pasarme y me paso No quería capturar este Y... Madre mía Lo he capturado sin querer Lo he capturado sin querer Te lo juro Da igual Después lo soltaré, ¿vale? Sin problemas A ver, vamos a ir avanzando un poco Eh... Dos pasos Son casi 500 pasos Tenemos que llegar Hasta el final prácticamente De la zona Safari Y a ver si lo conseguimos O no Es que aquí ayer Le dije un gilipas No es un poco demasiado útil Pues Creo que mejor hubiese servido de algo Quien sabe A ver Creo que es por aquí No me hagáis tampoco mucho caso No sé por dónde será Eh... Creo que es por el de la izquierda ¿Eh? Sí ¿Solver? Creo que es por ahí A ver Vamos a ir Ah, tío, no ¿Qué? ¿Qué me haces dar toda la vuelta? Madre mía Tengo que dar toda la vuelta Bueno, al final Lo capturé Pero No vale No vale porque Porque no era El primero que salía También capturé ¿Sansryu? No ¿Sansryu? No sé ¿Cómo sea? Lo capturé Es que solo son Con de canto Los que sirven Así que En fin Quedan 3 todavía más Por capturar Espero poder hacerlo En las próximas rutas A ver Tenemos aquí un objeto Dientes de oro Vale Esto es Le tenemos que dar Alguarda Y ahora Aquí dan surf Inversión Bueno, inversión No es un mal ataque No es un mal ataque Tipo lucha A ver Sí, venga Danos surf Vale, perfecto Entonces tenemos ya surf Y podemos hacer surf Lógicamente ¿Se lo enseñamos Algún pokémon? Podríamos enseñar ya a alguien Lo que no sé Si podemos usarlo Ya fuera de combate Eso yo, tío Quindra no puede aprender surf Quindra No puede hacer surf Pues a ver ¿Qué cojo yo ahora Para hacer surf? Bueno, ya no es que no pueda Quindra Es que no puede ninguno Del equipo Pues esto es un problema Esto es un problema Vamos a tener que sacar Alguno del PC Para que Para que la use Esto es nueva zona Vale, se acabó el tiempo Se acabó el tiempo Una zona por capturar Y quedan objetos Y todo eso Pero voy a pasar Vale Voy a pasar Tenemos lo que queríamos Que eran los dientes Ebro del guardia Bueno, del guardia No Lo que sea El guardia, el guardia Tenemos los dientes Ebro del guardia Y tenemos el M.O. Sur Y también tenemos el M.O. Fuerza Espero que esta Si podamos Me enseñase a alguien Esta puede aprenderla Todo el mundo Aquí Me enseño Esta Bastón Esta Giovanni En placaje Vamos a quitarle El placaje Vale Le quitamos el placaje Le enseñamos fuerza Y Podemos usar Fuera de combate Refresco No pues No está mal Oye No está mal Es un objeto Curativo Vale ¿Qué vamos a hacer? Vale Ya se lo que vamos a hacer Vamos a capturar Un Pokémon aquí Ya sabéis Que podemos capturar Pokémon también En las ciudades Y que aquí Todavía no lo hemos intentado Podemos capturar Otra caña Deja no Vamos a sacar La caña buena Y a ver A ver A ver A ver A ver Tío No me jodas Tío Ha costado Tauros 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 Tío Me alegro Pero no me alegro Vale Todavía no sé nada Es que a lo mejor Puede ser un poco Normalísimo Es que es muy relativo Todo A ver ¿Qué podemos hacer Contra este Tauros? Para no matarlo Digo Para no matarlo A ver A ver A veces Duce que Hace Paralizarlo ¿Verdad? Confundirlo Digo No sé Que podemos usar Para no matarlo Vuelvo repetir Podríamos Podríamos Intentar Con bastón Hacerle corte Tampoco sé Que defensa física Va a tener A ver Vamos a intentar Confundirlo Que se hiera Así mismo Un poco Va a usar rayos Solar Va a usar rayos Solar Dejadme un momento Dejadme un momento A ver Un momento Un momento Vale Nada Estaba comprobando De qué categoría Es el tipo planta ¿Vale? El tipo planta Es especial Y Pero yo Tiene mucha defensa Esencial Además Que creo Que no es eficaz Creo Así que En principio No debería Hacerme nada Dulce Vale No confundimos Seguir a sí mismo Vale Vamos a seguir Dando la beso dulce Así que no lo voy a Confundir Simplemente Para no hacerle nada Pues Vale Vale Ya no está confuso Lo volvemos a confundir Y que se vaya hiriendo A sí mismo Esa es la táctica ¿Vale? Que se hirga a sí mismo Que yo vea Que hay alguna posibilidad De capturarlo Cuidado Con ese ataque Que me ha hecho crítico Ahí En principio No debería hacerme mucho No queda un PP Algún ataque inútil Si Álvaro tiene recuperación Vale Me sirve Me sirve La recuperación El problema Es que no sé Si no voy a poder Volver a confundir Vale Sigue confundido Ya no está confundido Vale Pues Toca tirar de Tirar de balls No me jodas Las he gastado todas Tío Ah mi Lo que he dicho He gastado mucho dinero En balls Para capturar Pokémon Ese Tauro Podría haber sido Podría haber sido clave Tío Bueno no lo sé Lo mejor no Pero Pero sí sí Si hubiese sido Malo Voy a comprar balls Qué fail Tío Qué fail Qué fail Aquí para comenzar Madre mía Cuánto Comprar Poco Comprar Es que veis Me he quedado Lado de pasta Chaval Me he quedado Lado de pasta Para conseguir El repartir Experiencia Que te dudar Que te dudar Es que te dudar Un científico ahí Entre la ruta Y la ciudad Afruxia Y faltan Tres No Siguen faltando Tres Pero si hubiésemos Capturado Ese Tauro Solo hubiese Funtos todos Pero No lo hemos Capturado No ha habido Suerte Vamos a ir por aquí Para que veáis Que este Es el hombre Que no se mueve Sí 50 tipos de Pokémon Ves Solo tengo 47 Así que Habrá que esperar Un poco más Para conseguir Repartir experiencia Es algo que quiero conseguir Vale Es algo Que yo veo Bastante útil Estoy en Fentallero Y sin querer Lebeleando Y lo que vamos a hacer Como ya dije Es volver Desde aquí a Ciudad Carmín Y vamos leveleando Un poco a los Pokémon Los residuos Venga Quería ahora Así que vamos a rompear Sacamos a Borja Bastón ¿Por qué no? A ver No tiene puesto Borja Pero es Borja Bastón Vale Vamos a llamarlo Bastón Y ya está Vamos a ver Que tiene impacto menos Y Veis El problema es que tiene Uff Tiene mucha defensa De este suelo Tiene mucha defensa De este suelo Pero da igual Va a morir Va a morir Ha costado Pero va a morir A ver Tú que crack Vale Que pensaba que no se iba Enfrente de mi Tomaril Vale Residuos Madre mía Este cerviño Madre mía Este cerviño Lo veo clavé Lo veo muy clavé Este cerviño De verdad Fuera este sido Un Pineco Perdónme Fuera Fuera también Fuera también Fuera todos Venga Vamos a ir rápido Porque son muchísimos Combates los que hay aquí Y además están a niveles No muy altos Así que No debería haber Ningún tipo de problema Vamos a cambiar un poco Está aquí A tope cerviño Venga Las llamas ¿Qué me ha quitado? ¿Me ha quitado los restos? No lo sé ¿Verdad, no? No, el No sé qué me ha quitado Pero el objeto que tenía Me lo ha quitado Me da igual Me lo he devuelto A ver Primip O primip Primip No sé cómo es Vamos a sacar a Álvaro Álvaro que está ahí Un poco Abandonado hoy Y Seguimos Seguimos Porque aquí hay muchísimos Combates Y ya sabéis Que aquí intentamos capturar ¡Ojo! Un ¡Oh, oh! Cuidado Cuidado Vamos a dejarnos De tonterías Dejarnos De tonterías Me quema Increíble Y además No he leído Que va a sacar Da igual Le saco a Álvaro Que Álvaro vale para todo Un Caterpie Un Caterpie Bailiff Bailiff Vamos a sacar a Giovanni Y de un lanzallamas Joder Ha empezado a llover Pero da igual De igual El lanzallamas Es muy potente Vale, seguimos Sanflora Madre mía La de Pokémon Que tiene esta Vamos a sacar a Giovanni Podría haberse quedado Con Cerviño Pero No le quedaban muchas pesas Así que Tampoco hay que arriesgar Un poco hay que arriesgar Redulof está quemado Pero da igual El tipo va Va por especial Así que no pasa nada Cada hora Ahora Vamos a sacar Bastón Por ejemplo Bastón Ataqueala No he quitado mucho Pero da igual Seguimos Ataqueala Haga detección Deja de hacer detección Cada hora Podemos seguir Podemos seguir Podría haber cambiado también Cierto es Y ahora me saca un Type Plosion Cuidado Quizá me la he jugado Quizá me la he jugado Vale Más rápido Y vamos a dar un golpe Vale Pues Seguimos Seguimos Estamos en nueva ruta Estamos en nueva ruta Porque hay más combates Puedo hacer los combates aquí Voy a curar Y seguimos por la ruta 14 No sabía que había Capito ruta Eso puede ser interesante Los residuos Me la he jugado Me la he jugado Pero no ha salido mal Un más largo ahora No quiero sacar el dolor Así que vamos a sacar a Álvaro Y que Álvaro Un siglo Reviente No, pues no reviente a nadie Porque se queda A dos o tres Madre mía Ojo, ojo Combate doble Voy a quitar ya a Cerveña de primeras Que está aquí jugándosela mucho Vamos a sacar Vamos a sacar a Álvaro Y a José Ángel Venga José Ángel Son realmente Los que más seguridad me dan Vale El Kikwaxair Vale Pues En teoría no debería haber Ningún tipo de problema Así que Kikwaxair Y una cuchillada del K A ver si le hace crítico No, no le hace crítico No le hace crítico No le hace crítico No da igual Este está muerto Más que muerto ya Es muy rápido Este Explode No tiene pinta de Pokémon rápido Pero bueno Como sabéis que está randomizado todo Os puede salir cualquier cosa Danza, petalo, cuidado Es un buen ataque Es un buen ataque Lo que pasa aquí Muchas gracias aquí Álvaro MT12 Movimiento Espejo Bueno 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 Lo mismo es interesante Lo mismo no Habría que verlo Habría que verlo eso A ver Curamos aquí un poco Y Vamos a seguir A ver Voy a salirme Aquí hay algo alta Y lo que vamos a hacer Es poner de primeras A Aquí me pongo de primeras Venga Peño tío Que me está Me está gustando Me está gustando Le voy a poner de primeras Vamos a continuar Venga Fruto 14 Combate doble aquí Vale Vamos con estos dos Y ver que nos saca Un Pilif Y un Vaporeon Vale Vale me sirve Me sirve Me sirve Residuos Y una cosita de vapor Aguante Se queda un pece Se queda un pece Por el aguante Madre mía Venga fuera Vamos a subir por aquí Que también hay combates Nada Seguimos combatiendo Hay que tener cuidado Porque el máximo Pokémon De Sabrina Está a nivel de Así que no hay que pasarse Creo que hay que hacer Todo el tema del Team Rocket Antes del gimnasio Que Yo estoy aquí haciendo combates Y todo eso Pero Lo mismo Me paso de nivel Y se lía aquí Se puede liar Se puede liar Creo que debería dejar De combater De hecho Debería dejar de combater Pero bueno Creo que hay un objeto Ahí arriba Así que Me interesa subir Me interesa subir Y No dejo Este motorista Podría Esquivar estos dos ¿Vale? ¿Y aquí qué? ¿Puedo capturar Pokémon? De hecho No sé si habrá un objeto No, no No puede que haya objeto ¿A quién sacamos de primeras? Cerviño Cerviño Puede ser Puede ser Confundir aquí al Pokémon En que se irá a sí mismo Como hemos estado Y un Medicham ¡Uff! Medicham, ¿eh? Medicham es un gran Pokémon Solo con Medicham Porque puede tener algún ataque Tipo psíquico Aunque Tenemos una buena defensa especial Así que no debería haber problemas Recibos No debería quitarle mucho ¿Lucha psíquico? Bueno, pues se le quitó mucho Sí le quitó mucho Oye, qué bien Vamos a saltarnos estos combates aquí Porque he dicho que quería levelear Creo que vamos a pasar un poco Bueno, o sea Voy a pasar de levelear ¿Por qué? Porque estamos a unos niveles ya Paseados altos Hay que hacer todo el T-Rocket ahora Y... Vámonos a Ciudad Celeste volando Vamos a curar Y vámonos a Ciudad Zafrán ya Nos vamos a ir ya Todavía hay tiempo Hay un minuto Vamos a llegar a Ciudad Zafrán Y... Tenemos un poco Las casas y eso Pero además que... Por ahí la casa del señor psíquico ¿No? No sé si no se va a dar a la MT psíquico Parece que sí Ah, no Es verdad No podemos entrar en las casas Hasta ver el tema del T-Rocket Vamos a curar Y... No sé para qué culo Si he curado antes Pero bueno A ver Ah, pues esta no está cerrada Oye, pues Puede ser interesante No No sea psíquico Bueno, realmente no No sea psíquico, ¿no? Dice que es psíquico Pero no es psíquico O sí No, no No debería serlo No debería ser MT 29 El refugio El refugio Refugio Pues bueno Pues nos da refugio Ah, no pasa nada No pasa nada Vamos a continuar un poco más Porque tengo ganas Tengo ganas de seguir, tío Ganas de seguir A ver Vamos a ir subiendo Y ahora esto es Esto es un espectáculo Muy grande, de verdad Ay, ay mi madre ¿Quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Quién eres? No sé si el fe estará Algo todo dicho Sí, creo que sí Eh, pues no lo sé No lo sé Vamos a hacer algún combate más ¿No? A ver, para ver ¿Qué niveles están? 29 El 29 Bueno Un Raijord A ver Raijord Edlof 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 Matias Vale Fuera este Raijord Y seguimos Vamos a ir investigando Aquí un poco ¿No? El Clefairy 2 Envenenado Madre mía Madre mía Servinion Cuando la sacas De verdad Vamos a sacar a Borja Basto Venga Y ataque y ala Ataque y ala Fuera Eh Juntos Venga Sacamos a Álvaro Y con psíquico Madre mía Tío ¿Qué equipo tengo? De verdad ¿Qué equipo tengo? Tengo un equipo muy bueno Tío De verdad Me está encantando El equipo que tengo Y a ver si no muere ninguno Por favor Agradecería que no muriese ninguno Tío Lógicamente Llegará algún momento En que Morirá alguien No creo que continúo que no estirí hasta el final de la serie ¿No? Sí Igual que no Realmente podría Pero es complicado A ver Tenaz Atrapa y Atenaz con fuerza de 2 a 5 No lo veo No lo veo Creo que es mejor lo que tenemos Tipo de la valiente Una que tipo dragón Después tenemos la malición Tipo lucha Después Tenemos Hidropulso Que puede Confundir Pongo tres tipos Así que creo que no Ehm A ver Aquí no es Por este otro lado Me imagino Vamos a enfrentarnos a este Teníamos que conseguir Una llave o algo Una valla Así que Ahora que Lo de piso Era Cam Seguimos Madre mía Madre mía Por favor Pero que bestialidad Si es que Igual Igual lo que sea Que si es que residuos Y pues ya venga Residuos Y pues ya venga 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 Madre mía Por favor Que me toque la puta así Un poco Como que las metidas Tanto 7 Soy uno de los cuatro hermanos Rocket Cierto Me 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 Un Un Oman Oman Alvaro Estos Oman Estos juegan un tipo roca Son un problema Tivo roca agua Repelente Team Rocket is muy cruel. Solo quiero los Pokémon para luchar. No quiero ni pensar lo que podría ocurrir si se hiciera con el mando de la compañía. No se va a hacer porque estoy yo aquí para salvarlo. Vale, correcto. Vale, creo que nos vamos a enfrentar a esto que voy a dejar el episodio ya por aquí. A ver, Claydor. Tierra Psíquico, creo. Claydor puede ser un problema, eh. Tierra Psíquico. Bom, en principio debería poder con él. Y corri. Ya sacamos aquí a Giovanni. Vete un lanzallamas, venga, venga, Giovanni. Fuera, y un War Tortel ahora. War Tortel, podemos sacar a Borjo Bastón. A ver, a ver cómo va a impostorarnos. No le ha quitado mucho, creo que le va a quitar más ataque y ala. Eh... Eh, parece que sí, parece que sí. Lo pasamos aquí ahora de nuevo. Y fuera este War Tortel. Darion, ahora. Se ha conseguido la otra vez. Hidropulso, voy a ir del sobrado. Hidropulso y fuera. Vale, pues... Como he dicho, lo vamos a dejar ya por aquí. Espero que os haya gustado este video del Pokémon Verde Hoja Random Lock. Si es así, sabéis que podéis dejar un like. Y... Mañana terminaremos el tema del Team Rocket. Y seguramente iremos al Dojo Kart. Y no sé si llegaremos al gimnasio, pero lo intentaremos. Nada más por aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. 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 Adiós.